Cordial saludo, mi nombre es Eugenio Manuel Contreras Jerónimo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me encuentro realizando el módulo de didáctica de saberes propio. A continuación voy a realizar una entrevista semiestructurada que tiene dos bases. Tiene como objetivo recopilar información que permite conocer los saberes y las prácticas culturales de la comunidad de las Casitas Sur, seleccionada para realizar los procesos de inmersión de este curso, la cual la estoy realizando hoy, 12 de octubre de 2024. El entrevistador, mi persona Eugenio Contreras y la señora que voy a entrevistar, Viviana Suárez, de aquí de la comunidad de las Casitas Sur. Su nombre es Viviana Suárez Pérez, tiene 35 años, es su lugar de residencia aquí en la vereda de las Casitas Sur. Su ocupación es ama de casa, tiene un nivel educativo profesional, no pertenece a ninguna organización social ni comunitaria por el momento. Bueno, señora Viviana, le doy la bienvenida a usted. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a usted también. Nos vamos con la primera pregunta. ¿Qué conocimientos tradicionales de la comunidad se han perdido con el tiempo aquí en esta comunidad? Bueno, es un placer estar aquí en esta entrevista, sobre todo hablar y responder acerca de nuestra cultura. Bueno, con respecto a su pregunta, pienso que los conocimientos que se han perdido en nuestra comunidad con el tiempo, he visto la pérdida técnica de cultivos ancestrales y algunas recetas tradicionales que solían pasar de generación en generación. También se han olvidado muchas leyendas y cuentos populares que son parte fundamental de nuestra identidad cultural. Ellos son importantes porque los ancestros, nuestros ancestros, utilizaban estos cuentos populares, adivinanzas, cuentos, para divertirse. Como en ese entonces no había como que tecnología, no tenía nada que dedicarse, entonces se ponían a echar cuenta y de esta manera se divertían y se recreaban sanamente. Bueno, continuamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se puede integrar las enseñanzas ancestrales en la educación actual, o sea, la educación que tenemos hoy en día? Ok, bueno, se puede integrar a través de programas educativos que incluyan talleres sobre muestras tradiciones como la cocina típica o la artesanía. También es importante involucrar a las generaciones mayores para que compartan su conocimiento directamente con los jóvenes en las escuelas. Continuamos con la tercera pregunta. ¿Qué papel juegan las generaciones mayores en la transmisión del saber comunitario? Bueno, estas generaciones mayores juegan un papel fundamental y clave en esto. Son la clave en la transmisión del saber comunitario. Son los portadores de nuestra historia tradicional. Su experiencia y conocimiento son esenciales para educar a los más jóvenes y mantener vivas nuestras costumbres. Continuamos con la cuarta pregunta. ¿De qué manera se puede fomentar un diálogo efectivo entre diferentes culturas y saberes de nuestra comunidad? Bueno, se puede fomentar un diálogo efectivo. Es fundamental crear espacios donde diferentes culturas puedan compartir sus saberes y perjuicios. Esto puede incluir festivales culturales, talleres intergeneracionales donde participen distintas generaciones y sepan cosas que de pronto, historias importantes, ya que de pronto han quedado atrás y no tienen conocimiento de ellas. También foros comunitarios donde todos se sientan escuchados y valorados y sientan que todos son importantes. Continuamos con la quinta pregunta. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta tu comunidad para preservar su conocimiento cultural? Bueno, pienso que uno de los principales retos es la globalización, que a menudo lleva a la homogeneización cultural. También enfrentamos el desafío de la falta de interés por parte de las nuevas generaciones en aprender nuestras tradiciones. Pienso que es crucial encontrar formas atractivas para motivarlos, involucrarlos, para que valoren nuestro patrimonio cultural. Bueno, señora Viviana, muchas gracias. Sus aportes han sido muy importantes para este trabajo. Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestra entrevista, que se denomina Saberes y prácticas culturales propias de la comunidad. Tenemos la primera pregunta. ¿Cuáles son las festividades más importantes de tu comunidad? ¿Qué significan para los habitantes? Bueno, en mi comunidad, las festividades a lo largo del año son muy significativas. Se inicia en el 19 de marzo con una procesión y misa en honor a San José, el patrono de la localidad. Otra celebración importante es la Semana Santa, que atrae muchas personas de fuera durante esta época. Se comparten platos típicos como arroz de coco, arroz con frijoles, ensalada de payasito, elaborada con zanahoria, papa, mayonesa, remolacha, también rebotillo de pescado, rebotillo de moncholo, huevo. También la icotea, guisadas, un plato típico, el mote, los motes de queso, mote de palmito, todos esos platos son de aquí, de esta comunidad. Además, se celebra el Día de los Muertos en noviembre y el Día de las Belitas el 8 de diciembre en honor a la Concepción. Estas festividades no solo son momentos de reunión familiar, sino que también representan un homenaje a nuestros ancestros y son una forma de mantener vivas nuestras tradiciones culturales. Bueno, continuamos con la segunda pregunta. ¿Qué prácticas culinarias son consideradas típicas en tu comunidad y de qué manera se transmiten estas recetas y costumbres entre generaciones? Bueno, estas prácticas culinarias típicas suelen incluir platos que tienen significado cultural profundo. como los tamales, sancocho de gallina, de pavo, bollo de maíz, entre otros. Esta transmisión de estas recetas se realiza principalmente a través de la práctica familiar en la cocina, donde las abuelas y las madres enseñan a las nuevas generaciones, no solo como cocinar, sino también la importancia cultural que tiene para nosotros cada plato. Continuamos con la tercera pregunta. ¿Qué papel desempeñan las leyendas, mitos, locales en la construcción de la identidad cultural de la comunidad? Las casitas azul. Bueno, las leyendas y mitos locales son fundamentales para transmitir valores, advertencias y enseñanzas morales dentro de la comunidad. Estas historias ayudan a dar forma a la identidad cultural al proporcionar un sentido de pertenencia y conexión con el pasado. Por ejemplo, los relatos sobre el Cerro Tofeme, el Queimán de Oro, historias... Demanexca, inmención, etc. O sea, son eventos históricos que fortalecen nuestro orgullo comunitario indígena. Ok, muchas gracias. Continuamos con la cuarta pregunta. ¿De qué forma se expresan los artes visuales o escenarios en la cultura local y cómo reflejan los valores y creencias de tu comunidad? Bueno, estas artes visuales como murales o esculturas a menudo reflejan temas históricos, sociales o espirituales importantes para la comunidad. Bueno, las artes escénicas como danzas, folclóricas o teatros comunitarios sirven como plataformas para contar historias locales y expresar luchas y identidad colectiva. Estas manifestaciones artísticas son vitales para preservar nuestra memoria cultural. Ok, gracias Viviana. Continuamos con la quinta y última pregunta. ¿Cuáles son las tradiciones familiares más valoradas en tu comunidad y qué estrategias se utilizan para mantenerlas vivas actualmente? Bueno, esas tradiciones más valoradas en mi comunidad, las casitas, radican en celebraciones familiares anuales, por ejemplo, como los cumpleaños, aniversarios, también otros rituales como el bautismo, suelen ser muy valoradas para mantener estas tradiciones vivas. Muchas familias organizamos reuniones periódicas donde se comparten historias y se realizan actividades conjuntas que refuercen los lazos familiares y el legado cultural. Bueno, señora Viviana, hemos culminado nuestra entrevista. Muchas gracias por sus conocimientos, pues para mí son muy fundamentales, sí, algo nuevo que estoy conociendo de tu comunidad. Te agradezco mucho por sacar este tiempito y, pues, contestar nuestras preguntas. Muchas gracias. Bueno, para mí también es importante, pues para mi comunidad de las casitas, que la tengan siempre presente para estas actividades. Para nosotros nos llena mucho de valor en nombre de las casitas, pues muchas gracias.